Gracias por continuar con nosotros. Emprendedores de Antioquia diseñaron un modelo para instalar en unidades residenciales estaciones de carga de vehículos eléctricos con el objetivo de promover la movilidad sostenible. En busca de encontrar soluciones para la problemática del país por el parque automotor, emprendedores antioqueños diseñaron un modelo de estación de carga en unidades residenciales para promover la movilidad eléctrica. En la actualidad hay un déficit del 42% de estaciones de carga y de los 334 conectores eléctricos públicos que deberían haber, solo hay funcionando 214 entre las empresas privadas y públicas. Esto según la unidad de planeación minero energética. Es muy fácil acceder a esto, simplemente con un módulo, un hardware, un software, ya activamos toda la urbanización y a medida que van llegando sus usuarios de carro eléctrico, simplemente hacemos un setup de cada uno de ellos y estamos listos para operar. Estas estaciones y sus cargadores se podrían monitorear en tiempo real a través de una aplicación y la energía se suministrará desde la subestación de la unidad residencial. Este modelo nos permite balancear la capacidad de la subestación, la capacidad de la subestación y la distribuimos por los cargadores conectados. Podemos activar y desactivar los carros que ya están cargados y podemos priorizar por orden de llegada los vehículos que se van conectando. Se espera que las primeras estaciones comiencen a funcionar en conjuntos residenciales de Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cali.